Los enfrentamientos entre el EPL y el ELN, que mantienen sitiado a varios municipios en el Catatumbo, provocan una parálisis en la movilidad y unos 3.000 estudiantes no han podido regresar a clase. Los docentes no bajan a dar las clases y ellos pues les tocará que perder. La confrontación armada entre grupos ilegales obligó a unas 1.000 familias a establecerse en un refugio humanitario en el municipio de Acarí. Hay una concentración de campesinos desplazados por toda la situación de conflicto que se ha generado y la violencia generalizada. Los enfrentamientos, que ya cumplen más de una semana y que dejan cuatro muertos y tres civiles heridos, se presenta por el control territorial y el manejo del narcotráfico. Yo creo que lo más adecuado, como le venimos pidiendo a la fuerza pública del departamento y del país, es que no tengan una intervención directa militarmente en el sector. Ante la delicada situación del orden público, los organismos internacionales y las autoridades educativas del departamento determinaron modificar el calendario escolar. Y en las últimas horas, a través de las redes sociales, circula un comunicado y también en varios municipios de la región del Catatumbo, donde el EPL le declara la guerra al ELN. Y en uno de sus párrafos dice que no tendrá compasión con esta organización, lo que naturalmente está generando aún más preocupación en esta región de Norte de Santander. ¡Gracias!